Bienvenidos al sorteo número 6974 del Samán de la Suerte para hoy jueves 8 de septiembre. Estamos en presencia de los delegados de la empresarial Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, el número ganador es el 5, 7, 4, 3, 57, 43. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, juéguele al Samán de la Suerte.